...que deja jugar, que es lo que gusta, y nada, intentar, sobre todo, disfrutar y si nos podemos traer puntos, pues mejor, ¿no? Nosotros, si no se juega entre puntos, la obligación de intentar ganar a través de la educación, ¿no tiene la obligación como el día de acción o como el día de acción o como el día de acción? O sea, ¿se puede ir a jugar y hacerlo bien? ¿No tiene la atención que tiene en la... Sí, sí que es verdad que no tiene la misma trascendencia que los partidos que hemos tenido pasados, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a ir a ganar, ya lo dije, y si ganamos, pues mejor. Si no, pues un empate, si luego ganamos en casa, tampoco sería malo. Y ahora, ¿es un empate de trascendencia? A lo mejor es buena para el equipo, que puede jugar con menos presión y se va a soltar más. Sí, yo creo que sí, ¿no? Aparte, como he dicho, que es un equipo que deja jugar y si encima, pues, yo creo que el equipo no va con tanta presión, pues, yo creo que va a hacer un buen papel, ¿no? Eh, esta semana se ha trabajado con mucha alegría, ¿no? Porque el resultado es increíble, aunque el juego no haya sido lo bonito que todos queremos. Eso también influye, porque yo siempre digo que nosotros son tres puntos, no se gana, sino el estado alímico, ¿no? Yo veo la pandemia mucho más animosa. Sí, hombre, es normal, ¿no? Yo creo que la semana que se gana, pues, es mucho más tranquila, mucho más alegre, pero, bueno, en la situación que estamos no nos podemos relajar, ¿no? O sea, que yo creo que tenemos que seguir por el camino que estamos haciendo y ahora, la verdad, que lo importante son los tres puntos, ¿no? Si el juego es peor que hace semanas, pero, bueno, lo importante es los tres puntos. ¿En serio, a favor, no sea encajar el vuelo? Hombre, sí que llevamos una racha de dos partidos sin recibir goles, ¿no? Y, bueno, si seguimos con esa racha, pues, pues mejor, ¿no? El equipo ahora defensivamente está muy bien e intentaremos seguir con esa racha, ¿no? Sí, ya lo dije que lo que me hacía falta, bueno, como hacía falta, bueno, como hacía falta, el jugador, ¿no? Son partidos seguidos para tener confianza, tuve la suerte de meter dos goles y yo creo que eso también me ha ayudado, ¿no? Psicológicamente para estar mejor y, bueno, ahora estoy muy contento, ¿no? ¿Te has habido de esa posición? ¿Ya sí te encuentras? Porque al principio te costará mucho jugar de espalda, podría que sea también el cambio de sistema, al mundo que has tomado algo de ser un poco más directo y vivir mejor para subir a la nube de sorpresa, ¿no? Sí, estoy muy cómodo ahí, aparte, esa posición en el campo me gusta porque me gusta llegar al área, ¿no? Y aparte, lo que dices tú, al ser juego directo, las segundas jugadas son las que tengo que aprovechar y la verdad que sí, que ahora estoy muy a gusto en esa posición, ¿no? A seguir jugando ahí, ¿no?